Ganar la posición en el área, va a pegarle Monseglio, viene Zavala, ahora la raspa Zavala contra el piso y va a ser Zavala. Va a pegarle Zavala, se va Monseglio, va a entrarle Zavala, se para en el medio del arco Vázquez. Llegará Zavala, ahí va a venir el tiro, ahí va Zavala. Hacen fuerza a los hinchas de Nacional del Todo del País, levantó Zavala. Queda trabada la pelota, Polenta, un entrevero, no gana, gol, gol, no gana, gol. Gol, gol, gol de Nacional, gol de Nacional Noguera en la última pelota, en el último ataque, en el último tiro libre, en el último grito de los hinchas, en el último suspiro, en el último de los últimos minutos. Nacional gana el partido, Noguera la empujó, se coló entre el arquero y los zagueros y en el arco de las carones saltaron todos y saltó todo el parque. Que estaba a ir cantando bajo la lluvia la victoria en Copera, lo hace Fabián Noguera. Nacional tos, independiente de Medellín 1, se acaba. Señores, dramático triunfo de Nacional. Novera ahí adentro del área, había tenido un par de oportunidades, había fallado. La pelota quedó entreverada cuando pateó Polenta. Noguera de derecha, Nacional se adelantó en los últimos minutos, lo termina empujando y esa pelota por arriba, donde se juntan los centrales, termina con el gol de Noguera para la victoria. Mientras el bar revisa si no hubo mano de Damiani cuando él estaba en el piso, Nacional empujó un montón y termina encontrando un gol que le reabre la chance de cerrar el partido ganando su segundo juego consecutivo. Ganó Nacional, tremenda victoria de Nacional, tremendo triunfo, fue épico. Sobre el final con el toque de Noguera, Nacional se impone 2 a 1, se va de mal humor el DIN. Nacional triunfa y queda en la cima de la serie, con dos partidos jugados y dos ganados. Pereiro reventó el arco en el primer tiempo, Ponce empató, ahora van sobre Gutiérrez, van otros también a pegarle a otros protagonistas. Un lío bárbaro dentro del campo de juego en este partido que ha ganado Nacional por la Copa. Señores, una victoria muy festejada por la gente, muy importante para el futuro del grupo de Nacional en la Libertadores. De Nacional pensando en lo que tiene por delante, la forma de ganarlo en el último minuto prácticamente, ese gol de Noguera. Después de pasar un momento complicado, el gol del empate de Ponce, cuando Nacional había cedido terreno, cuando parecía que lo tenía controlado desde lo poco que llegaba. Pero bueno, en esto de que se alternaron mucho la eficacia, en una jugada aislada, Ponce puso el empate. Después Nacional apuró, lo fue a buscar, Noguera tuvo alguna chance, empujó a Damiani, empujó a Gonzélez, y lo encuentra. Un partido que deja aprendizaje, pero creo que lo más importante, los tres puntos para el equipo de Álvaro Gutiérrez. Sí, un partido importante. Rompe con un problema, ganar dos partidos seguidos. Es la primera vez que Nacional lo hace. Hay mucho nerviosismo en la cancha ahora, hay muchísimas discusiones entre los jugadores del DIM y la gente de Nacional, los futbolistas de Nacional y quienes forman parte también a veces del cuerpo técnico. Lo que está claro es que acá Nacional gana un partido que da para que los jugadores lo festejen como lo están festejando en este momento. Porque es un partido muy importante, no solamente por el hecho de ganar el segundo consecutivo, sino por ganar en la hora. Lo que potencia, lo que suele potenciar a un equipo, ganar en la hora, como en este caso Nacional lo hizo. Respecto a la jugada, hay que verla otra vez. Yo creo que ahí hicieron un análisis más de la posición, de la posible posición adelantada de Damiani. Yo lo que veo es un contacto de la pelota en el brazo de Damiani. Estando él en el piso, hay que ver cómo estaba posicionado, pero la pelota golpea en el brazo de Damiani. Eso es de lo que se quejaban los colombianos. Por eso no querían reanudar. Porque se ve que el árbitro le dijo que estaban revisando el off-site. Entonces los colombianos creían, no querían reanudar, intentando que fueran a analizarlo de vuelta. Cosa que era inviable ya. Nacional gana un partido de los pesados, de los importantes, de verdad. No solamente por ser de Copa, sino por aparte hacerlo contra un equipo. Qué rival directo en esta historia de poder clasificar a la próxima fase. El comentario que espera la gente. Buizán y Charqueros. Muy bien, acá estamos en el Gran Parque Central. Acaba de ganar Nacional. No sé si Rodri está por ahí para hacernos un pantallazo también. Porque claro, fue un final tan caliente, tan caliente, que es hasta interesante saber antes de arrancar a analizar qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando en la zona de vestuarios. Rodri, vos me confirmás si estás por ahí como para entrar también a describir un poco todo esto. A ver si estás por ahí, Rodri, vos. Bueno, los aplausos. Acá estamos, Martín. Dale, Rodri, contá lo que puedas de lo que se pueda ver también, ¿no? Bueno, acá por lo que se pudo ver en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso de los jugadores y etcétera, zona de vestuarios, por el momento todo bien, por lo menos acá en el túnel. Obviamente hay mucha seguridad nacional, mucha seguridad nacional a nivel interno, por supuesto, para tratar de que el ingreso sea lo más rápido y seguro posible. Ahí está ingresando en este momento Diego Zavala, que es el último jugador en ingresar. Además de la seguridad, por supuesto, los ojeadores, o mejor dicho, los veedores de la Conmebol, que en este caso están chequeando todo, que todo transcurra con normalidad. Pero bueno, te reitero, mucha seguridad nacional. Ahí lo vemos a Wilson Miravalle. Pasa Diego Polenta seguramente a lo que va a ser el doping. Lo cierto, reitero, ahora pasa Gastón Pereiro, derecho para el vestuario. No ha pasado, por lo menos en la zona del túnel y en la zona del ingreso de los vestuarios, nada fuera de lo normal. Pero acá Nacional ha ganado un partido muy importante. Andrés, repasá un poco el impacto en la tabla. Fundamentalmente la distancia que saca con, bueno, con el segundo, con el tercero, ni hablar con el cuarto, que es el Metropolitano. Sí, correcto. Nacional tiene seis unidades. Está primero en su grupo. Cuatro tiene Inter. Le saca cinco de diferencia independiente de Medellín, que quedó con un solo punto. Y está último, Metropolitano, sin haber sumado unidades. La próxima actividad de este grupo. Les contamos que el próximo 3 de mayo, a las 19, Inter reciba a Nacional. Y ese mismo día, a las 11 de la noche, Independiente de Medellín en Colombia, va a jugar con Metropolitanos. Perfecto. Nacional ahora, próximo partido. Entonces, en un par de semanas tendrá que ir a Porto Alegre, un destino que habitualmente hace que muchos uruguayos vayan, y más después de este arranque de Nacional. Pero no deja de ser el partido, tal vez, más complicado de todo el grupo. Simplemente quiero ir al final para empezar a esclarecer un poco desde lo reglamentario qué fue lo que sucedió. Entiendo igual que hay mucha gente que está acá dentro del parque que todavía no le permiten salir. Pero quiero explicar un poco, porque la gente que está acá en el parque capaz que no tiene ni idea de lo que se analizó. Se analizaron dos aspectos de la jugada. El primero, sí, el jugador que está en el piso, que era Damiani, estaba en offside. Esto es lo que llevó un tiempo de revisión. Y finalmente, el VAR muestra que no está en offside, que está habilitado. Y el segundo punto de revisión de la jugada, era ver si la pelota había dado en el brazo de Damiani. Cosa que se comprueba en la imagen. También lo que pasa que es el brazo, la pelota pega en el brazo con el que él se está sosteniendo, digamos. Es el brazo de apoyo. Por eso, el árbitro, o el árbitro o la cabina del VAR, interpretan que la jugada no debe anularse. Si la pelota hubiera golpeado en el brazo y hubiera entrado, automáticamente ahí sí se anula. Pero al ser el brazo con el cual se está apoyando, y la pelota no va dirigida a rumbo al arco, porque ahí después de pegar en él la garra noguera, es que el gol está bien cobrado. Es una jugada muy difícil, y entiendo lo que les pasó a los jugadores de Independiente Medellín. Ellos lo que estaban protestando era la mano. Y lo que les decía el árbitro, el árbitro de campo, Herrera, era que no era offside. Por eso que después de que el árbitro le dice, reanuden, porque no hay offside, los jugadores de Independiente Medellín les decía, no, pero lo que nosotros pedimos es mano. La explicación de la mano en la que recién daba. El jugador de Nacional tiene el brazo, es el brazo de apoyo en el que se da la pelota. Nacional gana un encuentro muy importante, muy importante. Diría un enorme triunfo. Porque hay que analizar el peso del triunfo en el contexto en el que está Nacional. Que Nacional no haya podido hasta hoy ganar dos partidos seguidos en lo que va del año, habla de un mal arranque. Y es una manera de reacomodarse. Reacomodarse en la Copa, sí, más que eso. Es ser puntero en la Copa después de seis puntos. Pero es reacomodarse el equipo. Es crecer anímicamente. Ganar en la hora es una insección para lo anímico. Porque es como que el equipo transmite hacia afuera y se autoconvence de que puede ganar un partido en la hora. Y ojo que también habría que buscar en la estadística cosas más para Andrés y no hacerlo hoy. ¿Cuántas días que Nacional no cambiaba un resultado? No lo ganaba un partido en el final. Esto habitualmente a los equipos los empuja. Los empuja hacia adelante. Los empuja a seguir convencidos de que van en un buen camino. Y hoy le ganan a un equipo en el que en el segundo tiempo Nacional le jugó muchísimo mejor que en el primero. El resultado es totalmente justo. Totalmente justo. Lo injusto era si terminaba empatado. Nacional fue superior a Independiente de Medellín principalmente en el segundo tiempo. Generó muchas más situaciones en el segundo tiempo. Tuvo más la pelota en el complemento. Tuvo más tiros al arco en el complemento. Hay muchos aspectos del juego que muestran que lo que entregó Nacional en el segundo tiempo creo que era lo que la gente vino a ver. Aparte hay, y esto ya no se puede discutir, en lo que va del año Nacional con malos rendimientos hizo que la gente lo viniera a acompañar a este equipo. Y hoy otra vez, ya había ocurrido en otro partido. Hoy otra vez después de recibir el golpe, un golpe muy inesperado y como golpe inesperado desacomoda, el golpe del gol de los colombianos, la gente volvió a empujar. Y yo creo que a pedirle al equipo un plus. Y el plus lo da en la última de las jugadas. Y lo anota para mí un jugador que es el que más ha crecido en los últimos tiempos. Que es Fabián Noguera. El argentino venía a anotar, pero aparte hoy ganó todos los duelos por arriba. Hoy ganó también el cuerpo a cuerpo, es el fuerte de él. Otra vez yo creo que Noguera, no solamente incide en el resultado como incidió contra Fénix, porque anota. Pero empezó a ganarse a la gente. Sale a gente, le aplaude un cabezazo. Un cabezazo en su propia área. Entonces, como que el equipo encuentra también, desde el partido pasado, incluido hoy, nuevas figuras. Las nuevas figuras son Noguera, ni hablar Federico Martínez, Didi Zavala, Juan Ignacio Ramírez. Los ingresos de Monseilio del otro día y de hoy son buenos también. Son todos nombres, salvo el de Martínez en cuenta gotas porque estuvo lesionado. Son los nombres nuevos de este equipo, del equipo de ahora que dirige Gutiérrez. Hoy los tricolores, yo creo que tuvieron en el primer tiempo una gran actuación de Zavala y de Ramírez. En el segundo tiempo, descomunal la actuación de Federico Martínez. Lo mismo para Didi Zavala, el más parejo de todos, en los 90 minutos. Y aparte, momentos de otros futbolistas. Momentos, por supuesto, de un jugador que yo creo que en el primer tiempo hizo todo lo que podía hacer frente a zagueros más altos que él. Él se tranca muy bien con el zaguero que lo viene a apretar. Hablo de Juan Ignacio Ramírez. Desde ahí, él genera de espaldas al arco situaciones de espacio para cualquiera de los dos volantes internos que Nacional hoy tuvo. Hoy los tricolores jugaron esencialmente con un 4-3-3, algo parecido a lo que habían hecho contra Fénix. Y bueno, le costó a veces generar en el primer tiempo. Para mi gusto, jugó demasiado atrás. Era un equipo para retroceder de esa manera demasiado pasivo. Sin agresividad, no le gusta presionar. Esto es un tema que Gutiérrez, bueno, tendrá que después explicará por qué esto lo hace. Pero en el segundo tiempo tuvo otra postura. Yo creo que fue de los entretiempos, seguramente los más efectivos de Álvaro Gutiérrez. Pero claro, le pasa todo esto. Tener esa sensación en cuatro momentos del segundo tiempo, que el partido estaba a punto de ponerse 2-0. Desde un tiro libre en el palo de Federico Martínez, un par de chances de Bruno Damiani, y alguna situación más que se me escapa, Nacional merecía el 2-0. Y de la nada, un ejercicio, una pelota que la repitieron muchas veces en la noche, que era llevar la pelota a una banda y meter el centro pasado bien al segundo palo, intentando que el delantero se emparejara con cualquiera de los zagueros de los laterales de Nacional, que son más bajos. Por ahí en el segundo palo llega la jugada del gol, que tiene mucho mérito de quien cabecea, y después tiene defectos en cuanto a tensión de algunos jugadores. De ahí en más el partido se puso difícil, a tal punto que tiene algunos arranques, insinuaciones los colombianos, como para darlo vuelta. Nacional encuentra algunas situaciones, hay un tiro de Damiani, hay un tiro también de Monseglio, y llega la pelota del final. Una pelota de un tiro libre, que pintaba para hacer tiro al arco, fuera de la media luna, es una expresión que le cometen a Damiani, patea Zavala, pero decidiendo que había que tirar el centro, a un lugar donde estaban Damiani, Polenta y Noguera. De esta jugada que inicialmente se entrevera, queda un tiro que va hacia una zona donde están Noguera y Damiani. La pelota pega, inicialmente en Damiani, pega en la rodilla y en el brazo, que es el brazo de apoyo, por eso que no cobran ese tiro a favor de los colombianos. Y después de que golpea ahí, la agarra Noguera girando como podía, como le dejaba el cuerpo, y termina encontrando el gol. Y ahí fue la explosión del parque y la explosión de todos los jugadores de Nacional. Los titulares y los suplentes, que fueron corriendo a abrazar a los titulares ya contra la Escarone. ¿Qué hicieron los colombianos? Fueron contra el árbitro. Los colombianos vieron ese contacto de la pelota en el brazo. Hay un tema reglamentario, y es el que recién explicábamos, lo salvó al jugador de Nacional, que la pelota golpea en el brazo con el que él se está apoyando en la cancha. Si no, seguramente le hubieran dado lo que los colombianos pedían, que era anular el gol. Le cuesta reanudar a Independiente Medellín porque no querían sacar hasta que el árbitro no fuera a ver la jugada, cosa que tampoco es a pedido, como pasa en el básquetbol a veces. Lo que ocurría es que el árbitro le decía a los futbolistas que habían revisado y que no era off-site. Y los colombianos decían, ¿qué off-site? Lo que pedimos es mano. Y la mano tenía la explicación que recién les dábamos. Demoraron muchísimo en reanudar, y demoró muchísimo también el árbitro Renan a amonestar, porque los colombianos no sacaban, hasta que lo hicieron y Nacional después termina sacando la pelota. Yo creo que acá hay un golpe muy fuerte, anímico de Nacional. Es un empujón para el futuro. Ganar ya de por sí hace crecer el autoestima de un equipo. Hacerlo en la hora, cuando la mano parecía ya complicada, me parece que para este equipo levanta. Y después están las individualidades que Nacional tuvo. Hoy anota un gol Pereiro, el jugador que más necesita hacer goles en Nacional, el jugador que más necesita, bueno, recuperar la confianza perdida. También creo que pasa, indudablemente, algo muy importante, que es, Pereiro encuentra ese gol, y demuestra en el gol, en cómo pone el pie, no había posibilidad de control, había que pegarle de primera. Encuentra una chance para demostrar la calidad, poner el pie como lo pone, de manera repentina. Es para pocos jugadores, no son muchos los que se animan a hacer eso, y lograr que la pelota salga disparada como salió rumbo al arco. Nacional está encontrando en Zavala el mejor jugador de la mitad de la cancha. Está reconfirmando que Federico Martínez es el extremo más interesante que tiene este equipo. Y para terminar, hoy no lo encontró al goleador con goles, no lo encontró a Ramírez, pero lo encontró como un rol protagónico en el primer tiempo. Tuvo minutos Damiani, y es lógico, Damiani es un juvenil que muchas veces, diría que a veces hasta corre mal la jugada, porque va más corriendo atrás de la pelota que en la posición en la que le pide la jugada, pero bueno, está en un proceso de formación. No estaba Gigliotti, si no hubiera estado Gigliotti en la cancha, en lugar de Damiani. Y Nacional saca tres puntos muy pesados, muy pesados. Lo que rotulan al partido en un enorme triunfo de esos que marcan el año hasta ahora para Nacional. Señores, una victoria de esas dramática por Copa Libertadores, logra Nacional acá en el parque, que había visto cómo se le complicaba una noche que Nacional tenía, yo diría controlada desde el 1 a 0, nunca es una gran diferencia, mucho menos si vos defendés tan atrás como lo hizo Nacional en varios pasajes del partido. Pero la verdad que Independiente del Medellín en el segundo tiempo prácticamente que no había atacado, no había tenido jugadas de riesgo. Y Nacional, por más que defendía atrás de la pelota, se recostaba, tampoco era que estaba sufriendo en el segundo tiempo. Y había tenido oportunidades como para poder sentenciar el juego, aquella pelota en el palo de Federico Martínez, alguna otra incidencia de Damiani, algún cabezazo también de Noguera. Sin embargo, Nacional no terminaba de colocar el segundo gol para liquidar el partido. Y ese gol, en el minuto 33 de Pons, donde Nacional falla defensivamente, falla, le gana en la espalda a Noguera, no cierra bien el lateral, queda estático el arquero y no logra cortar la pelota. Y ahí el 1 a 1 puso un grado de nerviosismo muy grande. Nacional, los primeros minutos se quedó mirando, reaccionando. Los propios jugadores adelantaron al equipo. Y desde la postura de Zavala, del propio Damiani, Nacional se fue a buscar lo que podía ser el cierre y el final del partido. Monseglio empezó a trasladar, a jugar, Zavala agotado, trataba de ir. Y Nacional no termina ganando en la última pelota por esa incidencia, que se dio sobre el final, esa pelota larga, no la terminan de sacar, le pega a Polenta, pega a Damiani, la terminan colocando Noguera entre las piernas. Y ahí, bueno, el festejo alocado, el triunfo dramático, el suspenso por la decisión del VAR, y todo eso que lleva a que, bueno, el partido tenga un cariz muy especial por el momento del gol, por la forma en la que llega el gol, y por el hecho de ganar los tres puntos, que me parece el punto más trascendente en la noche de hoy, para quedar con seis unidades liderando el grupo, para sacarle cinco puntos a Independiente de Medellín, rival, en lo que puede ser la clasificación como segundo, como tercero del grupo, quedando doce por jugar, Nacional le saca esta diferencia, en doce puntos. Entonces, es una ventaja linda que Nacional puede de repente sacar cuando va recién la segunda fecha de la Copa. Yo lo que más destaco hoy a Nacional es la actitud del equipo, el carácter para buscarlo, y algunos rendimientos individuales. Yo creo que Nacional sigue cometiendo algunos errores, me parece, defiende muy atrás y espera muy atrás cuando no es un equipo sólido defensivamente. Y creo que el hecho de hacer correr al equipo detrás de la pelota permanentemente, yo no sé la estadística final, pero Independiente de Medellín debe haber tenido hoy la pelota casi un 60-65%, Nacional mucho menos, pero el hecho de correr desde atrás, de retroceder, de tener que hacer más recorridos a lo largo del partido, llevó a que el equipo terminara muy cansado. Y aparte, a mí me da la impresión de que un equipo que no es sólido en su línea final, que la está buscando, que le falta fútbol a la polenta, que Noguera saca un montón, pero también comete algún error, que el arquero Rochette no está en el momento más sólido del arco. Y el hecho de defender tan atrás lleva a que se corran riesgos. Y hoy, a ver, yo no voy a cambiar lo conceptual, si Nacional hubiera empatado este partido, las críticas hubieran sido profundas al técnico. Profundas a retroceder tanto en un partido que Nacional podía, presionando un poquito más arriba y atacando, de repente, resolver antes. Después, el mérito de empujar, de buscarlo, de encontrar un gol en la hora, no hace cambiar para mí lo que fue un equipo que esperó demasiado atrás muchos pasajes del partido. Es más, el primer tiempo jugó mejor Independiente que Nacional. en el primer tiempo Nacional lo gana por la eficacia del gol de Pereiro en una jugada que es toda desabala, desde la recuperación de la pelota hasta la creación de la jugada, el pase, el remate de Ramírez y ahí está el rebote de Pereiro que la pone arriba contra el palo. Pero Nacional había tenido algunos problemas en ese primer tiempo. Había fallado Ponce una chance tras un desborde de Cambindo, había sacado también Rochette un remate de Ponce al medio del arco y a Nacional le había costado elaborar a pesar de que el equipo encontraba otra vez en Zabala la máxima figura. Creo que ese primer tiempo Ramírez fue el socio de Zabala y poco más. A ver, voy a esa nota en el palco. Alejandro Balbi, el vicepresidente Nacional. Ale, bienvenido a Porto 890 que te termina dejando el partido de hoy. A ver, a ver, vamos a ver si podemos corregir ahí la posibilidad de escuchar a Alejandro Balbi, el dirigente nacional. Mientras tanto, seguimos un poco con el desarrollo de lo que ha sido el partido. Ese primer tiempo que Nacional termina, bueno, encontrando el gol para terminar ganando 1 a 0 sin un gran rendimiento colectivo, pero siendo eficaz, teniendo menos la pelota y teniendo menos chance, Nacional terminó ganando 1 a 0. La eficacia fue la clave. En el segundo tiempo el partido cambia. A los pocos minutos sale Ramírez entre a Damiani, al ratito el técnico empezó a tocar el equipo a los 20 minutos, la presencia de Montiel y de Monseglio, la salida de Pereiro de Jonathan Rodríguez, no había situaciones de riego ni para un lado ni para el otro, el partido estaba como un punto muerto. El DIM tenía la pelota pero no llegaba. Nacional se recostaba y tampoco tenía salidas. Hasta que después de los 25 minutos empezó a aparecer la figura de Federico Martínez que creo que una vez que se cansa esa bala Martínez pasa a ser determinante. Hay un tiro libre de Martínez que pega en el palo, hay otra jugada de Federico Martínez que también tuvo arranques muy buenos y que fue el jugador que por lo menos teniendo la pelota lograba que Nacional estuviera lejos de la zona defensiva. El riesgo que muchas veces Nacional permitía que un equipo que no mostraba una gran profundidad tuviera la pelota y Nacional ponía prácticamente que los 11 de la mitad de la cancha para atrás. Seguramente para tratar de recuperarla y de salir en velocidad de recuperarla y poder tenerla ahí en esa zona de proteger la línea de cuatro teniendo otra línea de volantes más cerca. Un montón de incidencias que obviamente el partido podía presentarse. Pero bueno, ese gol de Pons en una jugada que reitero superan a Noera, no cierra el lateral, el arquero no logra cortar la trayectoria de la pelota con un cabezazo que va muy bien dirigido al segundo palo, llegó a la preocupación grande de un desenlace que podía haber sido crítico. Después, la última jugada, bueno, le permite a Nacional la delgarabía, la locura, el festejo de un partido típico de Copa Libertadores que ganás ahí con gran actitud, pero con ese sufrimiento que de repente se pudo evitar con un equipo un poquito más más lejos de su zona defensiva. A ver, a Gutiérrez le gusta jugar de esta manera, al hincha capaz que no tanto, pero celebra la victoria. Yo no voy a estar comentando el partido por el hecho de el triunfo en la hora cambiar conceptualmente lo que vi en la cancha. A mí me parece que en varios pasajes de Nacional dominó, estuvo más peligroso que el rival y hubo otros pasajes, sobre todo en el primer tiempo, que el team colombiano para mí jugó mejor que Nacional. Creo que en el segundo tiempo cuando le hace el empate el equipo colombiano era el mejor momento de Nacional y creo que en ese momento Nacional pudo haber colocado el 2 a 0 perfectamente para sentenciar el partido. El hecho de no poder hacer el 2 a 0 lleva a que muchas veces si vos defendés tan cerca de tu arco pueda aparecer una jugada como esa de Pons y llevar al empate. Yo creo que la gran figura de la cancha fue Diego Zavala, está jugando espectacular Zavala. Creo que Federico Martínez levanta en el final, me parece que Noguera eleva su nota con el gol, había tenido alguna oportunidad en el final del partido, tiene un cabezazo que va a las manos del arquero, tiene otro cabezazo que era para colocarla contra el primer palo que la baja pero que no logra él incidir en esa jugada de una mejor manera. Creo que, a ver, Nacional empujó, si hay algo que le puedo destacar al equipo es el carácter después del empate para salir. Seguramente alentado por algunos jugadores que se los veía con señas, vamos a adelantarnos porque hay que, quedan pocos minutos y había que ir a buscar lo que podía hacer encontrar alguna jugada en el final del partido. Yo creo que también entró bien, obviamente le falta de repente resolver alguna incidencia que tuvo, pero lo vi participativo, es un pibe que, bueno, seguramente que con más partidos arriba va a ir agarrando más confianza, yo creo que entró muy bien Monseglio de vuelta, es un jugador que hoy el técnico lo está priorizando por encima de Fagundes, pero no solo para tener la pelota o para trasladarla, en algún momento se tiró al piso para recuperarla y esa convicción lleva a que, bueno, Nacional con algunos cambios potencia el equipo. Quiero decir algo, en un momento del final del partido el equipo estaba agotado y Nacional hizo cuatro cambios y pudo haber hecho uno más. Pero bueno, ahí el técnico evaluó seguramente situaciones, era difícil sacar a Zavala, por más que fue el mejor jugador de la cancha, era bravo sacarlo en el final y una vez que hizo el último cambio de Diego Rodríguez por Ginela, cuando el partido estaba uno a cero y faltaban más de veinte minutos, ahí tomó un riesgo Gutiérrez que fue quedarse sin variantes para el remate del partido y eso es algo que yo creo que el entrenador tiene que mirar, corregir, evaluar, porque hoy ganó, pero pudo de repente haber empatado y de repente le hubiera faltado otro delantero para cerrar el partido.